Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DeepRito y estamos en una nueva noticia de Metal Gear Solid 5, atentos todos, porque es el juego más rentable de Konami. Y, rentable desde el primer día, 179 millones de dólares, en su lanzamiento consiguió Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, según un informe de Adobe Digital Index, una cifra que cubriría sobradamente los gastos de producción que se estiman de 80 millones. Aunque la comparación con el precio de las entradas y otro medio, como es por ejemplo el cine, no tiene mucho sentido, Adobe lo ha comparado con las cifras de más éxito del verano, como por ejemplo la película de los Vengadores de Ultron, Age of Ultron, a la que realmente lo dobla. En su estreno hizo 84 millones con un gasto de 250 millones de dólares. La industria de los juegos es tan grande, o es más grande de lo que muchos imaginan. Estos juegos tienen un impacto social en el día de lanzamiento que la mayoría de las películas y el beneficio de uno de los grandes juegos de este año supera el comienzo del mejor inicio de una película como los Vengadores. Por ejemplo, Harry Potter, la parte 2, llegó a 91 millones, para que os hagáis una idea. Esto hace la segunda parte del final. Esto la verdad es que es muy extraño lo que hace Konami con su último movimiento al abandonar las grandes superproducciones y centrarse en el mercado de juegos móviles. Y confirma que todavía hay espacio para las grandes superproducciones. Aunque luego ya sabéis que Konami dijo que no va a abandonar, que van a seguir apostar por las AGP y alguna que otra franquicia, pero vamos a ver. Así que veremos qué ocurre en el futuro. La verdad es que se han enriquecido muchísimo con este juego. Brutal lo que han hecho. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!